Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y en este caso vamos a ver un poquito más de .NET MAUI. Ya vimos en uno de los vídeos anteriores cómo instalar y descargar la versión Visual Studio Preview, que es la única manera en el que en este momento podemos utilizar .NET MAUI y ya veis que lo tengo aquí iniciado y lo que vamos a hacer es crear un proyecto. En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con Blazor. Si conocéis Blazor, pues es muy fácil crear aplicaciones Blazor que utilicen .NET MAUI y de esta manera pues ya las tienes multiplataforma, o sea que es algo relativamente sencillo si conoces Blazor. Si no conocéis, bueno por Udemy tengo un montón de cursos, por aquí por Youtube tengo también cursos sobre Blazor, así que vamos a darle. De momento voy a hacer estos dos vídeos, el anterior que hicimos con .NET MAUI y este que estoy haciendo ahora y cuando salga ya la versión definitiva, pues vemos si le damos más a .NET MAUI. En este caso seguramente continúe con .NET MAUI y Blazor, ya que yo conozco Blazor, pues creo que es lo más sencillo y lo más fácil para profundizar. Vale, vamos a crearnos una aplicación cita y le vamos a poner MAUI Blazor o algo así ¿no? MAUI Blazor mismamente. Habéis visto que he seleccionado aquí esta plantilla, la de aplicación .NET MAUI con Blazor y le ponemos de nombre MAUI Blazor. Vamos a ponerlo en minúsculas si queréis para distinguir y la dejamos en .NET MAUI pues tenéis la instalación y cómo lo configuramos todo para poder utilizarlo. Vale, y nada, vamos a esperar que se cree el proyecto, ya sabéis que a mí me tarda un pelín más por el hecho de estar grabando. Vale, nos crea un proyecto con esta apariencia. Lo primero que os llama quizá la atención es el MAUI Program, que es similar a los que ya conocéis Blazor, a donde se inicializan pues todos los servicios de Blazor, antiguamente el Startup o el Program.cs. Según la versión que estéis utilizando, si utilizáis Blazor Server o Blazor WebAssembly, pues se inicializan los servicios en uno u otro. Y lo que voy a hacer en este ejemplito es crearnos un servicio, simplemente que escriba algo por pantalla y añadirlo a nuestra vista inicial. No algo sencillo, pero para que veáis que si conocéis Blazor, pues es fácil crear aplicaciones MAUI con Blazor. Y la ventaja de esta tecnología es que nos permite hacerlo ya en multiplataforma. Una vez que tenemos creada la aplicación, pues nos vale para Windows, para Mac, para creo que para televisiones también, para cualquier plataforma. Con lo cual, si conocéis Blazor, pues es bastante cómodo. La curva de aprendizaje es bastante pequeña. Vamos a hacer un ejemplito. Primero voy a lanzar y para que veáis en pantalla lo que aparece. Si nunca habéis creado una aplicación Blazor, pues nos sonará si habéis trabajado ya con Blazor o va a sonar pues las típicas tres opciones que nos dan. El contador, el índice y otra paginita Razor con los datos del tiempo. Vale, parece que ya ha acabado de cargar. Vamos a lanzarlo para que veáis en pantalla la apariencia que tiene sin tocar absolutamente nada, pues la aplicación que nos crea Visual Studio, en este caso la versión Preview. Y como digo, pues hice el anterior vídeo y este y ya cuando salga la versión estable, que supongo que será en noviembre, pues le daremos más a esto. No sé si con un curso grande en Udemy o con vídeos puntuales por aquí por YouTube. Bueno, una vez que se lanza la aplicación, pues veis que tenemos lo típico en cualquier aplicación Blazor. Una paginita de bienvenida, lo típico en cualquier aplicación Blazor me refiero, que nos genera Visual Studio por defecto. Una página de bienvenida, una página con un contador y una página que nos muestra los datos del tiempo simulando como si llamáramos a un servicio. Vamos a agregar aquí una opción más que simplemente nos imprima por pantalla una cadena de texto, eso sí, llamando a un servicio, que es la manera habitual de hacerlo. Un servicio que va a trabajar en local, no va a llamar a ninguna API, ni va a hacer nada más, simplemente va a trabajar en local, pero así simulamos un poquito la arquitectura que podría tener y veis cómo podemos crear además con una paginita Razor sencilla, pues una opción más. Muy similar a Blazor, como digo, si ya lo conocéis. Así que nada, vamos a ello. Vale, antes de empezar comentaros, al igual que en Blazor tenemos esta página que nos indica por dónde va a iniciar la aplicación. Ya sabéis que las aplicaciones Blazor tienen una página, digamos contenedor donde está todo, que suele ser el index.html, pues en este caso igual y en este caso lo especifica en main page xaml. Vale, Sam, esto como nota al margen para que lo sepáis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a crearnos un servicio. Como aquí de momento no tenemos una carpeta servicios creada, pues la creamos. Agregamos un nuevo elemento y le ponemos de nombre servicios y aquí nos vamos a crear, como lo vamos a hacer con inyección de dependencias, como se suele hacer en Blazor, pues nos vamos a crear una interfaz y una clase. ¿Por qué una interfaz y una clase? Bueno, por si hay alguna modificación, cómo modificar la interfaz, luego no nos valdría. En este caso, para un ejemplo tan sencillo, pues simplemente nos valdría con la clase, pero bueno, vamos a hacerlo, digamos, un poquito como se haría en la vida real, aunque no es exactamente igual. Porque el servicio que vamos a crear no va a llamar a nadie, simplemente se va a ejecutar en local, le va a llegar como parámetro a una cadena de texto y va a devolver esa misma cadena de texto, pues con algún valor adicional. Definimos un servicio y vamos a ponerle un método, que lo que va a hacer es recibir una cadena de texto y luego a esta cadena de texto, pues la concatenamos a un mensaje por defecto. Esta es la definición de la interfaz, ahora la vamos a crear, pues la clase que implementa esta interfaz, que le voy a poner de nombre pues servicio prueba. Nos creamos una clase, le ponemos de nombre servicio prueba y le vamos a decir, pues qué le vamos a decir, pues que tiene que implementar esta interfaz. Le decimos que tiene que implementar esta interfaz, con lo cual pues tenemos que implementar el método. Bueno, aquí ya si le damos no lo autocompleta él y ya nosotros simplemente pues tenemos que meterle el código. Pues es un string y qué le vamos a decir, pues simplemente que retorne un valor. Vale, le vamos a decir que nos devuelve, que nos devuelva. Esto es una prueba más el texto. Vale, se nos falta aquí el async. Vale, por eso nos estaba dando un error. Con esto ya tenemos el servicio creado. Ahora que hay que decirle, pues ahora hay que añadirlo en el flujo principal, en el maui program, le vamos a decir pues que vamos a añadir aquí un servicio. Lo vamos a poner como singleton, porque como esto va a estar ejecutándose pues en un teléfono o en una televisión o en una aplicación única, pues nos vale como singleton. Le tenemos que decir el tipo de interfaz y la clase. Vamos a agregar los using y con esto pues ya tenemos el servicio disponible para meterlo en cualquier página Razor, en cualquier vista Razor que nos creemos. La vista Razor nos la vamos a crear aquí, donde está el contador y donde están las otras páginas. Le decimos que agregar nuevo elemento y bueno, pues le vamos a poner de nombre el componente Razor y le ponemos de nombre prueba mismamente y le vamos a decir que a esta página se llega poniendo en el navegador prueba. Si queréis le añadimos ya en el menú de navegación que lo tenemos aquí en Shared, NamMenu y aquí simplemente pues la última opción que tenemos, que es la del tiempo, pues la duplicamos y le decimos que en vez de la misma, pues la misma que le hemos puesto aquí. Y aquí hemos puesto prueba, pues aquí que se llegue de esta manera y así ya lo tenemos enlazado en el menú principal. Vamos a agregar los using y vamos a inyectar el servicio. Agregamos el using, que lo podríamos hacer también en los import Razor. Podríamos agregar los using aquí directamente. Una vez que tenemos el using agregado e inyectado el servicio, pues vamos a agregar código. Vamos a compilar porque me está dando ahí unos errores. Debe ser que le costaba refrescar, porque en realidad pues la sugerencia que nos ha dado es la que teníamos puesta. Bueno, ya tenemos el servicio agregado. ¿Y qué le vamos a decir? Pues vamos a decirle que aquí en la parte de Cesar, que nos definamos pues una cadena valor. Y esto lo que va a hacer es simplemente al inicializarse la página, que ya sabéis los que conozcáis Cesar, que lo podemos hacer sobre escribiendo este método, protecte, override, async, on, inicializa, síncrono. Pues lo que vamos a hacer es llamar a nuestro servicio y le vamos a poner que al servicio le pase la cadena Hola, me llamo Pedro. El servicio lo que va a hacer, pues es, esto es una prueba y concatenar el texto Hola, me llamo Pedro y devolverlo. En la vida real, pues el servicio llamaría a una base de datos o llamaría a otra API, en fin, haría alguna funcionalidad. Pero para que veáis en un ejemplo sencillo cómo se puede hacer, pues lo hacemos de esta manera. Y aquí llamamos al servicio. Vale, le he dado a compilar, me se han caído errores, de momento ni caso. Vamos a acabar el código y ahora lo completamos y le vamos a poner aquí en el texto, en la cabecera, pues que esto sea pura Blazor con .NET MAUI y le vamos a decir, como ya sabéis que esto es asíncrono, le decimos que si el valor es igual a nul, aunque bueno, aquí va a tardar muy poquito, pues le vamos a poner, pues que cargando, para el caso que tarde más de la cuenta al estar grabando, pues le ponemos que si es nulo, que saque ese valor y si no es nulo, pues que nos ponga, pues en 1H4 mismamente, pues lo que tenga aquí, valor, que va a ser Hola, me llamo Pedro. Bueno, va a ser la cadena que devuelva el servicio, que es el texto que hay en el servicio, más Hola, me llamo Pedro. Vale, y con esto, si ejecutamos la aplicación, a ver si no me he tenido ningún error de sintaxis, digamos, si ejecutamos la aplicación, pues nos va a aparecer una opción más en el menú, que hemos agregado aquí, con el nombre prueba y al pinchar en prueba, lo que va a hacer es llamar al servicio, que devuelva la cadena de texto y mostrárnosla por pantalla. Y con esto, pues tenemos hecho una aplicación multiplataforma con MAUI y ya sabéis que además con con Blazor, ¿no? Por eso digo que si conocéis Blazor, pues es muy cómodo de utilizar. Y lo que hagamos por aquí, por el canal o por Udemy, pues será con MAUI, pero con Blazor. Ya sabéis que por Udemy, pues tengo el curso de Blazor WebAssembly y el de Blazor Server y ya teniendo esa base, pues es fácil continuar. Vale, y veis que si lanzamos la aplicación, pues aparte de las opciones que teníamos antes, del contador, del FestData, pues tenemos prueba que simplemente nos saca esto, se me ha olvidado, a ver, vale, se me ha olvidado aquí la arroba, no sé si me lo cogerá en caliente, tendremos que volver a lanzar, a ver, vamos a probar el refresco en caliente, si funciona y si no, pues nada, lo volvemos a lanzar para que veáis el código bien, pero bueno, básicamente es que se me había olvidado aquí la arroba del if, con lo cual me estaba poniendo el texto. Vale, volvemos a lanzar, compilamos, bueno, una vez que hemos corregido este error y hemos vuelto a compilar, que simplemente pues era, pues este error de sintaxis, se me había olvidado aquí la arroba delante del if, pues una vez que tenemos esto, si nos vamos aquí a prueba, pues veis que ya nos saca el texto llamando al servicio. Vale, y bueno, de esta manera quería mostraros lo sencillo que es utilizar Magui con Blazor y, como digo, de momento estamos con la versión preview, aquí nos lo indica que estamos con la versión preview de Visual Studio, que ya os mostré cómo instalar los vídeos anteriores, la versión preview es la versión 16.3 de Visual Studio Community 2022, que como digo, os mostré cómo instalar los vídeos anteriores, por si queréis probar y trastear con .NET MAUI, pues antes de que salga la versión oficial. Cuando salga la versión oficial, pues traeréis ya más contenido por el canal o por Udemy, no lo tengo decidido todavía, si hacer un curso grande de MAUI, grande me refiero a bastantes horas, o sacar vídeos puntuales por aquí por YouTube. Y nada, por el momento nada más que contaros, nos vemos en siguientes vídeos con más contenido. Bye bye, hasta luego chicos.